Hola, soy Sánchez Estrada. Les voy a hablar en esta charla de cómo consigo un excelente repuesto en la industria del software y no me voy a dar intento. Esta charla será compuesta por tres puntos muy básicos, que es la introducción, los modelos de trabajo y algunos consejos que yo les voy a dar para que se los conozcan y los puedan aplicar después en su vida laboral. Bueno, también esta charla está dedicada para las personas que están a punto de regresar de su carrera, personas que apenas van a iniciar su carrera para que vayan ubicándose, dónde tienen que ir, qué tienen que ir aprendiendo, qué tienen que ir ubicándose en su carrera para que vayan agarrando una línea de investigación y también para personas que salen en búsqueda de trabajo. Bueno, la primera parte es la introducción. Les voy a explicar cómo está constituida la cuestión de la relación del software y las empresas. Bueno, actualmente el software es cada vez más indispensable para las empresas porque les permiten automatizar sus procesos. Ahora, la mayoría de las empresas cuentan con un departamento de tecnologías de la información. Este departamento es el encargado de dar soporte tanto a las redes, soporte al equipo de cómputos, en unos casos también incluso desarrollo de software. La mayoría de las empresas tienen un departamento de tecnologías de la información para ahorrarse muchos gastos y ahorrar la cuestión de contratar otras empresas externas para que realicen esta actividad. Además, que ahora está muy de moda que todas las empresas quieran certificarse. El ISO, el ISO 9000, que son diferentes tipos de certificaciones. Entonces, las certificaciones te piden que tengas un sistema automatizado, un sistema de cómputo de informática para que lleves todo el control de tus procesos. Por lo tanto, el software cada vez se está penetrando mucho en todas las empresas, tanto empresas automovilísticas, empresas de centros comerciales. En cualquier parte ya es muy indispensable el software, por lo que muchas empresas piden a gente que sepa desarrollar software, sepa crear software bajo estándares y pueda manipularlos bien con su conocimiento. Entonces, así es como más o menos está cómo funciona actualmente. Dentro de estas empresas existen diferentes modelos de trabajo. Los dos modelos de trabajo muy conocidos o muy difundidos son el corporativo y el freelance. Entonces, el corporativo simplemente funciona así. El corporativo tiene una empresa y esa empresa contrata a otras empresas llamadas Outsourcing. Esas empresas se encargan de conseguir el personal. Es como su departamento de recursos humanos en sí. Y, por ejemplo, tenemos una empresa IBM. Ese IBM requiere 10 programadores para su proyecto. Ese, ese, entonces hace una lista de skills. Sí, que requiero que sepan programar en Java, requiero que sepan programar programación de los objetos, requiero que sepan frameworks como Spring, que sepan Hibernet, que sepan MySQL, etc. Entonces, esta es la idea. Que ellos no tienen un departamento en sí de recursos humanos, sino contratan a otra empresa, le dan la lista de skills y a partir de esa empresa de Outsourcing empieza a conseguir el personal. ¿Cómo lo consigue? Publicando las ofertas de trabajo, las vacantes, tanto en redes sociales o en la radio, en la televisión o en diferentes medios de comunicación. Y así es como empieza a reclutar a la gente. Sí, y el otro modelo de trabajo que tenemos es el que se conoce freelance. Freelance en sí es una persona o un profesional que ofrece sus servicios a las empresas. Es como lo que conoce su propio jefe. Él no tiene un horario específico, él puede empezar a trabajar cuando alguien quiera, pero trabaja en cuestiones de tiempos. Por ejemplo, en un mes, dos meses, 15 días. ¿En sí cómo funciona esto? Bueno, la empresa, suponiendo otra vez IBM, quiere o alguna otra empresa que no se dedica al desarrollo de software, por ejemplo, una empresa o una pyme que quiera hacer un módulo para registrar a sus clientes, consigue o contrata a un freelance, entonces lo contrata por un tiempo. Si yo te contrato por un mes o por dos meses, mientras me consigues o me realizas este software. Entonces, a las empresas es mucho más económico contratar a un freelance que contratar a toda una empresa de desarrollo de software, porque así les permite ahorrarse dinero, ahorrarse personal y ahorrarse muchas cuestiones que les permiten, económicamente hablando, es más rentable. Entonces, son dos modelos de trabajo como las dos tendencias que están realizando, sí, tanto el modelo corporativo o el freelance. Entonces, a partir de esos modelos de trabajo se empiezan a trabajar. Entonces, les voy a enseñar ahorita algunos requisitos actuales de algunas empresas que están pidiendo, ya para algunos vacantes. Tenemos la empresa X y la empresa Y. Bueno, en la empresa X tenemos seis requisitos que piden. Primero, edad de 25 a 35 años. Cuando se es recién egresado, se salen como 22, 23 años y pues no entraríamos dentro de esa convocatoria, pero generalmente no te piden edad. También otra, te piden otro punto muy importante, la escolaridad, que son ciencias de la informática, ingeniería en sistemas computacionales o algo afín. Puede ser algo de telemática, mecatrónica o algo que sea relacionado con el desarrollo de software. Sí, aquí otro punto importante, te piden una experiencia de dos años mínimos y con un conjunto de frameworks que tú dices, ¿cómo puede ser posible? Y me piden tantos y apenas acabo de regresar. Por eso te piden la experiencia, ¿no? Generalmente en las escuelas, cuando estamos estudiando, simplemente vemos algo de C, algo de C++, algo de Java, poco de Javascript. Sí, generalmente es algo pequeño, pero nunca profundizamos en la materia, no profundizamos en materias empresariales. Y ya cuando salimos o regresamos de nuestra carrera, es lo que nos piden, cosas empresariales. También otro punto es el trabajo en equipo. Este trabajo en equipo, pues, generalmente sí está muy difundido. Trabajar bajo presión. Y otro punto muy importante que es el inglés. Siempre te piden un 80%, ya sea hablado, generalmente es hablado, siempre te piden que hables, que hables el inglés con el 80%. Y algunas otras empresas también te piden que lo leas o que lo escribas, dependiendo del giro de la empresa. Esa es una empresa X. Tenemos otra empresa Y. Dice, contar con tres años de experiencia en el desarrollo de tecnologías web, el manejo de SQL y Oracle avanzado, la conexión de base de datos de SQL y Oracle, igual, trabajo bajo presión, tolerancia a la frustración y el inglés al 80%. Si hacemos una comparación, podemos determinar que, por ejemplo, en una parte te piden dos años de experiencia, pero en otra te piden tres años de experiencia. Entonces, aquí, asumiendo que en esta que te pide tres años de experiencia, ya conoces varios lenguajes de programación. Y, si se fijan, hay un campo similar, que es el trabajo bajo presión, y lo que es el inglés. El inglés es algo muy importante. Entonces, yo, el objetivo de esta charla es poder cumplir con estos requerimientos y ver la forma en cómo podemos nosotros tener más skill, más habilidades para ser un buen candidato a una vacante. Entonces, por lo tanto, les voy a dar unos consejos que le permiten a ustedes, estudiantes o gente que está consiguiendo trabajo, ubicarse o tener un punto de partida para empezar a desarrollar su carrera profesional. Entonces, un punto muy importante que debemos tomar en cuenta es mi pasión. Entonces, ¿qué se refiere con mi pasión? ¿O qué me refiero con mi pasión? Bueno, es identificar qué es lo que te apasiona, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que me hace, qué puedo hacer sin que me paguen. Por ejemplo, ah, no, a mí me gusta, mi pasión es programar. Yo puedo programar algo sin recibir dinero, sin que me puedan pagar. Es lo que me gusta hacer, ¿sí? Es algo que no me aburre, es algo que yo lo puedo hacer y me gusta estar investigando, me gusta hacer las técnicas de programación, me gusta estar enfocándome en esa parte. Entonces, identificar primeramente cuál es mi pasión. Una vez que identifica cuál es tu pasión, hay que empezar a desarrollarla, ¿sí? A desarrollar esa pasión o buscar diferentes tipos en dónde poder ubicarme. Nosotros no podemos, bueno, los desarrolladores de software, los ingenieros, no podemos ser unos todólogos, tenemos que enfocarnos en algo. Entonces, primero identificar nuestra pasión, ¿sí? Además, cómo me visualizo dentro de esa pasión, yo la puedo encontrar si digo, ¿cómo me visualizo en cinco años? Ok, en cinco años me puedo visualizar como un programador, un programador senior o un programador junior, dependiendo. ¿Sí? O puedo hacer un product manager, como es como me visualizo en cinco años, ¿sí? Es el primer punto, mi pasión. Entonces, el siguiente punto, que también es muy importante, es, ¿cuáles son mis skills? Mis skills, ¿qué me refiero con mis skills? Bueno, son las habilidades que yo tengo. ¿Cuáles son mis habilidades dentro de esa gran pasión? Sí, por ejemplo, y si mi pasión es programar, ok, ¿qué habilidades tengo dentro de esa pasión? ¿Para qué soy bueno? Sí, ok, yo soy bueno programando en Java. Soy bueno programando, programación de objetos. Soy bueno porque identifico los objetos, identifico mis clases, sé que es una clase abstracta, sé cómo implementar una interfaz, cuáles son las clases anónimas, una clase interna, sé hacer todo eso, sé instanciar objetos, entonces, eso es dentro de mi habilidad. Sí, ya identifico mi habilidad, dentro de la habilidad, hay que empezar a desarrollar esa habilidad. A lo mejor no he programado mucho, entonces, ¿cómo desarrollo esa habilidad? Pues realizando ejercicios, ya sea realizando ejercicios básicos, ya sea factorial de un número, desarrollo del código, desarrollo del algoritmo, la serie Fibonacci, hay que hacerla, hay que desarrollarla mediante diferentes técnicas de programación, y así poco a poco, y desarrollando esa habilidad. Entonces, poco a poco. Y otra cosa muy importante, no hay una habilidad pequeña, no, yo simplemente sé programar en Pascal, sí, o simplemente yo sé programar en Edit, o no, no hay habilidad pequeña, ni hay habilidad grande, simplemente son habilidades, que se puede en un momento dado, y ir aplicándolo a nuestra pasión, hay que ir desarrollándolo, y poco a poco, y hay que ir trabajando con esto. También otro, dentro de los consejos, para conseguir un buen trabajo, es el inglés. El inglés es una parte muy, muy importante, sí, dentro, estamos en un mundo globalizado, donde, donde el inglés, es la lengua materna, o la lengua reconocida mundialmente, para todos, sí, por ejemplo, me puedo ir a India, a trabajar, pero si no es inglés, no me voy a poder comunicar, hay mucha gente hindú, que desarrolla software, muy buena desarrollando software, y la única forma de comunicarse, es el inglés, sí, entonces, es una parte muy importante, el aprender inglés. Una, primero, si no sabes inglés, no te preocupes, hay que ocuparse, hay que ocuparse de los detalles, y empezar, a, a, buscar información en inglés, empezar a aprender inglés, sí, y otras, si ya sabes inglés, ok, sabes inglés, hay que practicarlo todos los días, para ir mejorándolo, hay que ir practicándolo, ¿cómo lo practico? pues simplemente, este, hay varios, varios servicios en internet, que te permiten, practicar tu inglés, mejorar tu inglés, o, dado caso, de que vas iniciando, pues, aprender inglés, desde los conceptos más, más básicos, y otro, otro punto importante, es, las grandes oportunidades, que te puede abrir, el inglés, sí, porque no, a lo mejor puedes conseguir, un trabajo a nivel nacional, aquí en México, pero ya sabes, si eres un programador bilingüe, puede ser un trabajo a nivel internacional, hasta mundialmente, sí, entonces, y hay que recordar también, que toda la información, nueva, las nuevas tendencias, vienen en inglés, sí, todas las tendencias vienen en inglés, además, por ejemplo, si nosotros como programadores, quisiéramos emprender un proyecto de software, que debemos empezar un startup, si tenemos un negocio, queremos emprenderlo en línea, lo tenemos que hacer, si quiere tener un impacto nacional, internacional, o hasta mundial, lo tenemos que hacer en inglés, o podemos hacerlo en español, en inglés, pero siempre, recuerden, no tomen mucho en cuenta, esta lengua, entonces, hay muchos servicios por internet, para que puedas aprender inglés, por ejemplo, hay servicios, aquí abajo lo pongo, Talk English, English Cafe, effortlessenglish.com, y japper.com, por ejemplo, el último servicio, es el servicio, te permite, este, ver videos en YouTube, pero además, te permite ver los subtítulos, tanto en inglés, y en español, y eso te permite relacionarlos, e ir aprendiendo, por ejemplo, la misma tienda de iTunes, hay podcasts gratuitos, para aprender inglés, también hay universidades, que te permiten, que te permiten dar, te dan material, para que aprendas inglés, las clases, por ejemplo, Stanford, la Universidad de Harvard, la Universidad del MIT, te dan materiales de inglés, para que tú puedas aprender, o simplemente te dan clases, de computación, de programación, en inglés, con los subtítulos en inglés, entonces, tú dirás, la siguiente tarea, es postraducirlos, buscar en el diccionario, ir armando lo que quiere decir, y así aprendiendo, poco a poco, ir aprendiendo, sí, entonces, ya no hay pretexto de decir, no sé inglés, o, es que nunca me enseñaron, hay que ocuparnos, y, una cosa muy importante, egresar, ya sabiendo inglés, tenemos que egresar, para, para, este, casi, casi, si tú egresas, sabiendo inglés, ya tienes un puesto asegurado, si no sabes inglés, tienes que batallarle, unos seis, o un año más, ok, entonces, otro punto importante, dentro de esos, tips, o consejos, es, mi currículum, bueno, ¿qué es un currículum? Currículum es un documento, el cual muestra, nuestra vida profesional, sí, dando énfasis, a nuestros logros, y actitudes, entonces, todos, como profesionalistas, como gente de desarrollo software, debe contar con un, con un currículum, profesional, sí, este, que, que puedas tener un formato, generalmente, los currículum, deben ir membretados, sí, para dar una buena imagen, a, al que te quiere contratar, un, un buen membrete, un pie de página, un encabezado, que tenga tu información, presentación, además, debe generar, debemos generar, los que, las tarjetas de presentación, sí, para que cuando veamos una entrevista, entregarle una tarjeta de presentación, si vamos caminando, y encontramos a alguien, una oportunidad de trabajo, damos una tarjeta de presentación, en vez de nuestro currículum, completo, damos una tarjeta de presentación, dentro del currículum, tenemos que cuidar mucho la apariencia, sí, generalmente, se pone una fotografía, de nosotros mismos, entonces, esa fotografía, tenemos que cuidarla, para que sea presentable, finalmente, se pone la fotografía, cuando te titulaste, o donde, trates de dar la mejor experiencia, sí, entonces, actualmente, las tendencias, no es hacer el antiguo, para crear nuestro currículum, no es hacer el antiguo, Word, con nuestras tablas, y poner nuestros campos, y todo eso, ahora, lo que es la tendencia, es crear infografías, ¿qué son las infografías? Bueno, son, en una imagen, dar a conocer, toda nuestra vida profesional, todo lo que hemos realizado, ¿sí? Ya, hay servicios, sí, hay muchos servicios en internet, generalmente, a mí me gustan dos, que te permiten crear fácilmente, lo que son las infografías, y con unos diseños, muy, muy, muy padres, tipo minimalistas, y modelos muy estéticos, que te permiten, pues, llamar la atención, de la persona, o la empresa, que te quede, congresar atrás, aquí, por ejemplo, uno de los servicios, es IOMS, servicios de registras, y ya pueden crear, empezar a crear tu infografía, y, el de Animap, ese es también otro servicio, que es importante, que lo visualicen, lo chequen, y empiecen a crear, su estructura de mi currículum, ¿sí? Entonces, otra tendencia, muy importante, o, que debemos considerar, son, mi portafolio, ¿sí? ¿A qué me refiero, con mi portafolio? Bueno, mi portafolio, es, consiste en tener una página, una página web, donde mostremos, lo que sabemos hacer, tener un sitio web, donde mostremos exactamente, lo que, lo que, sabemos hacer, lo que hemos hecho, y lo que estamos haciendo, actualmente, ¿sí? ¿En qué proyectos, hemos colaborado? ¿Qué, qué, logotipo he realizado, qué eslogan he realizado, todo lo que tenga, relacionado con lo que yo he hecho, ahí está, en mi sitio web, ¿sí? Por ejemplo, me pueden decir, no, pues, yo acabo de, de egresar de mi carrera, y no tengo mucha experiencia, pero bueno, empieza a realizar tu portafolio, y pon, los proyectos que has hecho, durante la carrera, ¿sí? Si no has, por ejemplo, si he realizado, una base de datos, que almacena un grupo de clientes, o todo, todo un sistema, que almacena, y realiza búsquedas, sobrenombre, todo, pues, eso hay que ponerlo, ¿sí? Si no, hay que subirlo en internet, hay hosting gratuitos, hay hosting gratuitos, que te permiten subirlos, y eso es de gran impacto para las empresas, ¿por qué? Porque, da a conocer que eres una persona entusiasta, que realiza cosas, que está por internet, no te lo creas tú solo, toda esa información, entonces, todo lo que hacemos, y todo lo que hemos hecho, y lo que estamos haciendo actualmente, hay que compartirlo, tenemos que compartirlo, y para que las empresas se den cuenta, de hecho, este, pues, Software Guru, tiene esa plataforma que se llama CGTalento, ahí tú puedes también subir toda tu información, puedes subir tanto información académica, tus logros, todos lo que has obtenido, entonces, a partir de esa plataforma, gente que esté interesada en personal, consulta, y baja toda esa información, y también es importante, que tengas tu currículum, y que tengas tu portafolio listo, y actualizado, siempre hay que estar actualizado, entonces, para crear tu portafolio, existen diferentes aplicaciones, diferentes herramientas, unas de las que a mí me agradan un poco, las que me agradan mucho, es Drupal, es un content management system, que te permite crear sitios web, bien estandarizados, que sí requiere un poquito de conocimiento, de programación, o generalmente, depende de qué tan profundo quieras meterte, pero, si no tienes mucho conocimiento de programación, puedes generar tu página, también la otra parte que es el BIRP, es el que también te permite crear tu portafolio, también con elementos muy estéticos, y elementos muy minimalistas, así que te permite dar una apariencia, una apariencia muy destacada, ¿sí? Entonces, hay que preocuparnos por nuestro portafolio, entonces, ya tenemos varios puntos, que tenemos que tomar en consideración, para ir progresando, ¿sí? También otro punto importante, dentro del requisito de lo que te piden las empresas, es con mi experiencia, ¿sí? Siempre es otro punto muy importante, o punto que, donde tú dices, ¿qué pasa? Yo no tengo experiencia, generalmente es el problema de los egresados, que no tienen una gran experiencia, ¿sí? Entonces, se preocupan mucho, porque la mayoría de las empresas, se piden experiencia mínimo de un año, o de dos años, entonces, ¿cómo podemos adquirir nuestra experiencia? ¿Cómo podemos decir, ya tengo un poco más de experiencia? Bueno, un punto importante es empezar a colaborar en proyectos open source, ¿sí? Este tipo de proyectos, es, esa es su filosofía, que un conjunto de personas de diferentes países, de diferentes nacionalidades, puedan unirse, puedan juntarse para desarrollar un sistema web, un sistema informático, ¿sí? Así empezó Linux, recuerden que fue por Linux Turbo, que empezó a juntar todo ese tipo de red, y la gente se juntaba, o se unía, sin fines de lucro, sin conseguir un dinero, sin pensar en cuánto iban a ganar, si se iban a hacer millonarios, eso se iba a venir después, y simplemente empezaron a colaborar, y empezaron a realizar, entonces, hay que empezar a colaborar en proyectos open source, hay infinidad de proyectos open source, que nos podemos colaborar, y puedes decir, yo no, pues no sé, no tengo conocimiento, ok, no vas a entrar directamente a programar, dentro de ese proyecto, dentro de esos proyectos open source, hay diferentes personas, está la persona, perdón, perdón, está, está, este, las personas encargadas, de la programación, de la presentación de usuarios, otras están encargadas de, toda la parte de negocios, toda la parte de la lógica de negocios, entonces, tú puedes empezar como tester, de esa aplicación, tú puedes empezar como documentar, todo el código, puedes empezar con cosas pequeñas, y poco a poco ir aumentando, estudiando el código, ver las técnicas de programación que utilizan, ver cómo implementaron esto, lo otro, y así, vas obteniendo experiencia, ¿sí? No esperes que te paguen ni nada, pero tú estás obteniendo algo más importante que la experiencia, ¿sí? Si estás estudiando, si estás estudiando actualmente una carrera, pues únete, en tus tiempos libres te puedes unir a un proyecto de software, y empezar a colaborar, ¿sí? También hay proyectos de investigación, que puedes entrar y colaborar dentro de esos proyectos de investigación, ¿sí? Entonces, otro punto importante, ¿dónde veo, dónde encuentro esos proyectos open source? ¿Dónde están? ¿Dónde están publicados? ¿Dónde puedo encontrarlos? Hay redes sociales, así como hay redes sociales de Facebook, Google+, también hay redes sociales específicamente para ese tipo de proyectos, para proyectos open source, ¿sí? O proyectos que tú puedes colaborar. Está la red social GitHub, esa red social engloba un conjunto de proyectos a nivel mundial, casi en todos los lenguajes de programación que existan. Puede estar Java, puede estar PHP, puede estar JavaScript, CSS, combinación, Java Enterprise Edition, Java Second Edition, puede ser Python. Entonces, hay un conjunto de proyectos open source que están en esa red social. Y simplemente, es muy fácil unirse, simplemente se registra uno y una vez registrado ya puede buscar todos los proyectos y empezar a, a qué se dedica a ver su descripción del proyecto, vemos su descripción, vemos un showcase, visualizamos a qué se hace, qué tecnologías usamos. Y si estamos interesados, podemos unirnos a esa comunidad y empezar a colaborar. ¿Sí? Entonces, ¿quién de ustedes, imagino que la mayoría de ustedes, baja cosas por internet? Entonces, han utilizado el JDownloader, ese es un proyecto open source, realizado en Java, ¿sí? Que uno puede bajarse el código y empezar a colaborar. Entonces, ¿por qué no? ¿Por qué no empezamos a colaborar? ¿Sí? ¿Por qué no bajamos el código y empezamos a decir, ¿sabes que yo les puedo ayudar con la documentación? ¿Sabes que yo les puedo ayudar con los enlaces internet? O, dígame con qué empiezo para, para, porque yo quiero colaborar. O, simplemente me pongo a estudiar el código. ¿Sí? ¿Dedicarle dos horas o tres horas de mi tiempo a estudiar el código? Créeme que eso será algo muy importante. En un tiempo, si dedican dos horas por día a estudiar el código de esa aplicación, créeme que en un mes, dos meses, ya van a entender muy bien el código y van a poder empezar a diseñar algo. Entonces, es cuestión de atreverse, es cuestión de querer y, pues, solamente hay que animarse. Entonces, así como Hot and Downloader es proyecto open source, hay diferentes tipos de proyectos, como Eclipse también, puedes bajarte el código, puedes empezar a colaborar. ¿Sí? Hay proyectos grandes que también puedes empezar a colaborar. Entonces, adelante. Otro, también otro punto, otro punto importante dentro de estos tips, de estos consejos, es la presencia. ¿Sí? No tiene caso, por ejemplo, ok, ya tengo, ya tengo mi currículum, ya tengo mi portafolio, mi infografía, ya la tengo lista, ya, ya es que ya tengo experiencia, porque ya empecé a colaborar, colaborar con algunos proyectos, ya, este, ay, ay, no fui, perdón. Aquí, ahí. Ya tengo, ya identifique mi pasión, ya tengo mis skills, o sea, ya tengo todo un conjunto de elementos, pero, ¿qué me sirve todo eso? Si, si no, si no me divulgo, si no hago presencia dentro de la red, de la internet, si no me doy a conocer, no sirve de nada, porque, si yo no estoy en la red, no estoy en ninguna parte, entonces, si me quiero dar a conocer, tengo que estar, arriba en internet, tengo que hacer mis datos, arriba en internet, cuidadosamente, en puntos estratégicos, ¿sí? entonces, tengo que darme a conocer, tener presencia, ¿sí? Y empezar a enviar solicitudes, también dentro de este campo, hay muchas redes sociales, hay muchos, este, lugares donde puedes subir tu currículum, donde puedes subir tu información, y empezar a darte a conocer, como lo comentaba antes, esta CGTalento, es una aplicación, eh, muy, muy práctica, donde tú puedes poner toda tu información, y linkearla, de hecho, con las redes sociales, más importantes, como es Linky, entonces, ese tipo de aplicaciones, esa red social, te permite, subir tus datos, y más que nada, empezar a colaborar, con otra persona, que tenga tus mismas pasiones, o tus mismos gustos, conocer otro tipo de personas, conocer, este, otra gente, que esté relacionada en el campo, o, además, conocer gente, que a nivel mundial, ya sea, gente que está trabajando en Google, gente que está trabajando en Facebook, gente que está trabajando en Apple, donde tú puedes, ver cómo está, cómo está desarrollado su red social, cómo ellos, cómo ellos, realizan cosas, cómo, ellos colaboran en proyectos, entonces, algo bueno te va a dejar todo eso, entonces, si no tienes tu, tu perfil de Linky, pues, hay que hacerlo, hay que empezar a hacerlo, y, hay que empezar a subirnos información, y empezar a darnos a conocer, sí, tener presencia en la web, tener presencia en las redes sociales, entonces, otro punto importante, que es el OCC mundial, también es otra red, que te permite buscar trabajo, primero, buscar vacantes, más que nada, es, buscar vacantes, tú puedes seleccionar tu estado, y buscar el vacante que hay libre, y dependiendo del área, sí, puede ser áreas, tanto, informático, o cualquier otro, cualquier otra área que tú quieras, y además, te permite, también, subir tu información, subir tu currículum, y subir, este, cantidad de información, por ejemplo, tu inglés, tus habilidades, todo ese tipo de cosas, ponerlos en los OCC mundial, es una herramienta, muy, muy usada, tanto para gente, que quiere conseguir trabajo, como para gente, que está reclutando personal, entonces, es muy bueno, tomar en consideración, esa parte, también, otra, otra red, que es CompuTrabajo, muy difundida, aquí en México, que también, este, puedes subir tu currículum, puedes investigar, los trabajos que sean disponibles, y empezar a mandar solicitudes, mandar mi currículum, manda mi portafolio, también, otro importante, es, universitario, ese también, es una búsqueda de trabajo, pero también, es un intercambio, intercambio entre universidades, por ejemplo, si voy a hacer mi residencia, ahí, en universidades, se publican, todo el conjunto, de universidades, o empresas, que quieran, tener residentes, entonces, no hay pretextos, para empezar a, a realizar, ese tipo de cosas, sin empezar a hacer, nuestros, presencia en internet, entonces, una vez que ya tengamos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos mi pasión, ya identificamos la pasión, identificamos los skills, ya identificamos que el inglés, que tengo que mejorarlo, o tengo que aprender inglés, ya tengo mi currículum, ya tengo mi portafolio bien realizado, ya realicé todo lo que tengo que hacer, ya lo subí en internet, ya tengo distribuido, lo que hice, lo que no hice, ya tengo experiencia, ya empecé a colaborar con unos proyectos, ya hice un módulo, para un programita, que hacía tal cosa, reproducía un audio, o hacía un menú, o algo, entonces, ya tengo esa experiencia, ya tengo mi presencia, ya subí mi currículum a las redes sociales, ya tengo mi cuenta en, no sé si mundial, punto trabajo, en trabajos IT, en LinkedIn, también tengo mi cuenta, entonces, ya una vez que tengamos todos esos elementos, todos esos puntos que son importantes, vamos a generar nosotros, como un atractivo para las empresas, vamos a generar ese atractivo, y decir, ok, esa persona se ve que sí está haciendo algo, se ve que sí le interesa su profesión, se ve que sí ama su profesión, entonces, es interesante, a lo mejor hay que contratarla, este, sería bueno tenerlos en nuestra empresa, entonces, hay que hacer eso, provocar, en las empresas, ese atractivo, provocar en las personas, el atractivo hacia con nosotros, sí, hay que saber, una parte, hay que saber invendernos, no me gusta mucho esa palabra, pero hay que saber, cómo ofrecer nuestros servicios bien, sí, entonces, una vez que ya tenemos eso, tenemos mi presencia, ahora nos vamos a lo que son mis contactos, cómo, qué se refiere eso, mis contactos, bueno, este, hacer una lista de contactos, sí, hacer una lista de contactos, cómo hago una lista de contactos, bueno, hay infinidad de congresos, por ejemplo, este, este, ese virtual 2012, a partir de eso, hay que aprovechar, hay que aprovechar, hacernos la lista de contactos, gente que, que tiene la misma afinidad de nosotros, gente que también le gusta programación, gente que a lo mejor le gusta, este, desarrollo en las redes estructuradas, le gusta programar, le gusta la inteligencia artificial, le gusta crear esquemas relacionales en la base de datos, entonces, este tipo de gente hay que empezar a hacer un listado, sí, tener su Twitter, tener su Facebook, tener un correo, tarde o temprano podemos ocuparlas, o simplemente, con, la finalidad de compartir ideas, sí, compartir, y, esos, de que, oye, cómo lo hiciste aquí, cómo lo hiciste acá, cómo lo hacemos, conocer también, todo el entorno, puede ser también que los contactos, no solamente sean estudiantes, como ustedes, o, 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 si no, puede ser gente que, que está trabajando en otro país, gente que está trabajando en otras empresas, gente que está trabajando en Google, gente que está trabajando en Facebook, que pueden ser tus contactos, y puedas, perdón, perdón, puedes aprender algo de ellos, entonces, es importante tener nuestra lista de contactos, sí, eh, hay que aprovechar estos, estos momentos, que son los congresos, para hacer nuestra lista de contactos, no simplemente hay que utilizar, utilizar nuestro Facebook, o nuestra red social, para, para, para chatear, o para, para, este, hablar de nuestras cosas sociales, sino que también hay que, aprovecharlo para, para tener contactos, sí, por ejemplo, en la red, yo he tenido la oportunidad de conocer en LinkedIn, muchas personas de diferentes países, que se dedican a la programación, entonces, he tenido la oportunidad de hablar con ellos, y de conocerlos, y saber qué hacen, sí, oye, tú qué haces, esto y esto, y, conocemos, no sabemos, en qué momento lo podemos ocupar, sí, entonces, es otra parte, muy importante, de la de mis contactos, entonces, ya después de, ya que tenemos toda esta lista de, de consejos, que tenemos que llevar, tener en cuenta, entonces, es, ya el punto final, es, en caso de que estemos, es mi entrevista, sí, es la entrevista, que es el punto de partida, para, para conseguir un trabajo, no, es un punto importante, entonces, ¿cuáles son las recomendaciones, para, para tener una, excelente entrevista? Bueno, es primero prepararse, sí, prepararse en cuanto, algunas preguntas, que son, muy básicas, en una entrevista, por ejemplo, una de las, preguntas, básicas es, háblame acerca de ti mismo, o háblame acerca de ti, esa pregunta, se refiere, a que le hables, acerca de ti, pero no, no le hables, cuántos hermanos tienes, cuántos novios tuviste, son, o cosas de esas, no, háblale, más que nada, de lo que has hecho, lo que has hecho, tus logros, qué has conseguido, cuáles son tus, tus habilidades, en informática, hay que hablar de ese tipo de cosas, también, otra, otra, otras preguntas claves, que te hacen, que tenemos que, que tomar en cuenta, son, tus fortalezas, te preguntan mucho eso, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus fortalezas, y además, tus debilidades, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, también, otro punto importante, cuáles son tus aspiraciones, cómo te ves en cinco años, ¿sí? ¿cómo te, cómo te visualizas en cinco años? Esa es otra, otra pregunta básica, es esencial que te la pregunten, entonces, tenemos que tener, nuestro script, o nuestro, nuestro resumen de nosotros, si nos van a preguntar, algo, tenemos que tener preparado, todo esto, nuestro esquema, escribir nuestras preguntas, escribir nuestras respuestas, cómo las vamos a responder, y estructurarlas bien, para que no nos agarren, desapercibidos, ¿sí? Otro punto importante es, este, ¿por qué quieres trabajar en esa empresa? ¿sí? Por ejemplo, si en caso estuvieran en IBM, preguntarían, ¿por qué quieres trabajar en IBM? ¿Por qué? Entonces, tenemos que estar preparados, otra pregunta que es esencial, también, dice, ¿qué, qué le vas a ofrecer a esa empresa? ¿sí? ¿Qué le ofreces tú? ¿Le ofrece su tiempo? ¿Le ofrece su trabajo? ¿Le ofrece su experiencia? En este caso, también tenemos que, ofrecerle nuestro, decirle, como si nosotros fuéramos un servicio, yo le ofrezco, mi experiencia, mi trabajo, mi tiempo, para que hagan bien su proyecto, entonces, eso es importante, ¿sí? Entonces, una parte importante, es la entrevista, es saber, estar muy seguro, primero, estar muy seguro, la entrevista, es vestirnos bien, ser presentables, hay algunas, entrevistadores que te fijan mucho en tu presencia física, ¿sí? Otros no, no tanto, entonces, hay que, hay que estar tomando esos detallitos, tenerlos bien, bien contemplados, en la posición, en la posición en cómo estamos sentados, la posición en nuestras manos, siempre mirar a los ojos al entrevistador, y siempre estar bien, bien concentrados en las preguntas que nos realicen, ¿sí? Entonces, la entrevista es un aspecto importante, que tenemos que tomar en cuenta, entonces, ya dentro de la entrevista, pues, esos serían todos, todos los, los consejos, que se le podrían dar, ¿sí? Que te van a otra, otra, se me olvidaba, otro punto importante es, que preguntan, ¿qué quieres ganar? ¿Sí? ¿Qué quieres? ¿Cuánto quieres ganar? ¿Cuánto, cuánto es tu sueldo? Generalmente, eso te preguntan cuando ya te, están a punto de contratarte, ¿no? Entonces, una, una parte importante es, no, no decir, no, lo que ustedes quieran, ¿sí? O decir, no, este, algo muy, 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 muy pequeño, ¿sí? Simplemente, primero hay que hacernos la lista de lo que nosotros queramos, ¿no? Nosotros, como mínimo, yo quiero ganar 10 mil pesos libres, o quiero ganar 8 mil pesos libres, entonces, tenemos que tener nuestra lista, y dentro de esa lista, tenemos que basarnos ahí, ¿cuál va a ser nuestro mínimo de aspiración económica? Entonces, ya cuando nos vaya a una entrevista, decir, no, pues, yo, yo por lo menos quiero ganar 10 mil pesos, 10 mil pesos libres, ¿sí? Pero me pongo a su disposición, o podemos negociarlo, entonces, también no podemos decir algo muy pequeño, porque, porque, porque no vamos a decir, esa persona no aspira a muchas más cosas, entonces, tenemos que tomar eso también en consideración, para que todo vaya contemplado, entonces, por mi parte, yo creo que, ya, por mi parte, son todos, son todos los consejos que, que les, les doy, son partes importantes que deben considerar para tener un buen trabajo, si, este, toman en consideración, en consideración todos estos puntos, se acuerdan muy bien, y, y estoy seguro, esto de conseguir trabajo, ya saben, la cuestión laboral, en la, en la cuestión profesional, no es de 5 días, de 10 días, si, se requiere tiempo, se requiere tiempo para elaborar, tanto nuestro currículum, tanto nuestro portafolio, empezar a diseñar todo un sistema, de cómo nosotros nos debemos de promocionar, hacia las empresas, entonces, es un proceso tardado, si, hay que tener paciencia, pero, tiene sus frutos, si seguimos estos pasos, van a tener, sus frutos, si, vamos a, tener más personal, y creen que, que tarde o temprano, van a conseguir un buen trabajo, entonces, por mi parte, ha sido todo, yo me despido con, con, con una frase, que dice, son, son gran, creyente de la suerte, soy gran creyente de la suerte, y he descubierto, que mientras más duro trabajo, más suerte tengo, entonces, esta frase, describe mucho de la filosofía, de la, la cuestión laboral, la cuestión laboral, y profesional, si, entonces, no hay que decir, ay, voy a conseguir un trabajo, a ver si, a ver si tengo suerte, si, hay que trabajar, para conseguir, ese trabajo, para tener suerte, entonces, este, esos son mis consejos, y, y no sé si, tenga alguna otra duda, algún, comentario, Gustavo, perdón, desde, si tenemos, tenemos bastante preguntas, si puedes ir en la sección de preguntas y respuestas, por favor, y, por ahí podemos identificar algunas preguntas, que son las que están marcadas en negritos, por favor, ok, ahorita, voy a verlos, si, empezamos, si gustas, de igual manera, te las puedo leer, y tú nos das respuesta, te parece, ok, si, ya, mira, ok, de igual forma, como se te facilita más, Gustavo, ok, aquí tengo una pregunta de, Yosil, Adad, Menes Rodríguez, que dice, ¿podría aclarar el punto de tolerancia a la frustración, por favor? ok, el punto de la frustración, es cuando tú estás trabajando bajo presión, si, que te puedas sentir frustrado, a la hora de, de, de entregar un trabajo, a la hora de, de entregar ese material que te requiero, entonces, ¿cómo tú te comportas bajo eso, ese ambiente, si, cómo te comportas bajo esa presión, bajo, que un, un jefe se esté diciendo, hazlo, hazlo, ahorita ya lo ocupo, no lo has hecho bien, así, entonces, ¿cómo te comportas? Si te comportas desesperado, si te enojas, si te, si rematas con alguien más, si dejas las cosas así, o, o te enfocas, y ese es el punto, ese es como algunas personas, este, toman ese punto de, de la frustración, también otra pregunta que tenemos aquí, de Jesús, que dice, ¿qué me recomiendas si mi pasión no es programar, y si es diseñar y analizar? Ok, como les comentaba, no hay, no hay, este, pasión, buena ni mala, adelante, si es, el de diseñar, pues, investiga, los modelos de diseño que hay, investiga, ¿cuáles son las técnicas o las tendencias de diseño? Investiga todo lo que tú puedas, así, sí, investiga las tendencias, generalmente vete a las tendencias, siempre son, las tendencias son las que marcan, los puntos actuales de desarrollo, también otra, otra, otra pregunta, de, Josil, Adad, Méndez, Rodríguez, ¿te podría crear el punto de tolerancia? Ok, ya lo, ya lo contesté, eh, de, Margarita, Mondragón, ¿a qué se refiere con currículum embretado? Ok, el currículum embretado es, me refiero a que lleve un encabezado y un pie de página, así como las, como las empresas, formales, tienen, un membrete, tienen, este, por ejemplo, encabezado, tienen su eslogan y, y su logo, y en el pie de página tienen los teléfonos y todo, entonces nosotros tenemos que, tener así en nuestro, currículum, tenemos que tener, nuestro encabezado y nuestro pie de página para que tenga una buena presentación, ¿sí? Luego, otra de la serie, Santiago González, dice, hola, me interesa el tema y cómo nos podrías dar a una conferencia, ya que somos la primera generación de la ingeniería en sistemas constitucionales, y esta conferencia se me hace interesante, ya que, ok, entonces, este, bueno, aquí les dejo, si se quieren contactar conmigo, al final les puse, no sé si lo ven, si lo ven ahí, ahí está mi, mi, mi correo electrónico, y ahí está mi cuenta de Twitter, por si quieren contactarme, y yo les puedo pasar la información, les puedo mandar este, cualquier otra link, de, de algún servicio que les interesó, y adelante, ¿sí? Entonces, dice, ¿cuál, tu experiencia personal, cuál fue en ese tema? Ok, yo, generalmente, yo, terminando de mi carrera, yo, realicé una maestría, ¿sí? Estuve becado, realizando una maestría alrededor de dos años, y a partir de ahí, pues terminando la maestría, yo no tenía, un trabajo, entonces, empecé a buscar, y empecé a seguir estos métodos, que me empezaron a funcionar, y, y, seré sincero, algunos, iba, y algunas veces no me, no me aceptaban, y no simplemente, porque yo, otra, una cosa curiosa, que a mí me pasó, es eso, de que yo cumplía perfectamente con todos los skills que me pedían, simplemente había uno que no, que era el inglés, si me hacían filtros de inglés, y pasaba al primer filtro, pasaba al segundo, y hasta ahí no llegaba, entonces, por eso recalqué mucho lo del inglés, que es importante, el inglés, el inglés, entonces, esa fue una de las experiencias personales que yo, yo tengo, entonces, la otra, de Arturo Álvarez, que dice, la tendencia ahora es desarrollar apps para móviles o para navegadores, ¿se puede decir que la programación para PC de escritorio sobrevive, por aquellos que están, rezagados de las últimas tecnologías? No, de hecho, por ejemplo, es la base, si tú sabes programar en cuestiones de tu computadora de escritorio, entonces, esa misma metodología, esa misma concepción de la programación, la vas a aplicar en los móviles, sí, casi que estoy totalmente seguro, que si tú puedes, sabes programar en escritorio, puedes programar en móviles, simplemente con diferentes conceptos, ya con las dimensiones de la pantalla, cuidando los, el performance del dispositivo, entonces, todo ese tipo de cosas, tienes que cuidarla, pero sí, si sabes programar en orientar objetos, ya sea en Java, en Python, en cualquier otro lenguaje, seguro que vas a ser bueno programando también en móviles, entonces, la cuestión es esa, también las tendencias y desarrollar móviles, pero la tendencia es desarrollar una sola aplicación, casi una aplicación, tanto para web, para móviles, entonces, para allá va todo ese tipo, la tendencia, no creo que esté desaparecida, entonces, también otro de José García, que dice, ¿qué tipo de fortalezas y habilidades debemos decir? Ah, ok, ese es también otro punto importante, por ejemplo, las fortalezas, debe decir, este, algo relacionado, que con el trabajo en equipo, algo relacionado, de que te gusta realizar las cosas, con buena calidad, te gusta trabajar, y ese tipo de fortalezas, algo que te sobresalga, y fortalezas de liderazgo, y las debilidades, es que decir, algo relacionado, a, a, a tu capacidad, por ejemplo, puedes decir, no, yo me desespero mucho, si, me desespero mucho, porque la otra gente, no trabaja, la gente no trabaja a mi ritmo, entonces, o no trabaja, simplemente, hace las cosas por hacerlas, entonces, eso quiere decir, que, tú, te gusta hacer las cosas bien, y te gusta hacer las cosas, buscando la mejor manera, entonces, hay que buscar la, la debilidad, pero que, implícitamente, tenga una fortaleza tuya, aquí, Pedro, Núñez, dice, ¿qué tan importantes son las actividades, extracurriculares, como pertenecer a algún club, acción civil, o súper deportista? O sea, es muy importante, a muchas empresas, no simplemente le interesa, que sepa programar, también le interesa, que sepas, ser social, que seas social con otras personas, y te desempeñes en otros campos, sí, por ejemplo, yo, yo también practico un deporte, y eso me ha invierto, muchas, muchas oportunidades, porque, le sorprende, que aparte de ser programador, tenga un deporte, la ventaja del portafolio, de Miguel Ángel, es, te permite mostrar lo que haces, a las demás personas, y a la gente de internet, tú no sabes si otra persona, de otro mundo, de otro país, perdón, de otro país, este, te ha interesado en lo que haces, le gustan tus diseños, le gusta tu forma de hacer las cosas, entonces, eso es lo importante del portafolio, Ignacio Martínez dice, es bueno comentar, en una entrevista que tienes, toda la disponibilidad de aprender, de inmediato, que necesitas para aprender, ustedes que haya, eso por parte de las empresas, este, bueno generalmente, depende del puesto, depende de la vacante, pero generalmente, te van a pedir experiencia, entonces, por eso lo comentaba, la experiencia hay que hacerlo, colaborando con otros proyectos, si, para que tengas un buen puesto, si en caso de que, dices que tienes toda la disponibilidad, de aprender, te van a poner a bancante, de tester, de programación, o algo similar, si, pero si es bueno comentar, yo no conozco, esta tecnología, tengo poca experiencia, solamente he desarrollado esto, pero, tengo toda la disponibilidad, de que, si me ponen en ese campo, desarrollarlo al 100%, de Eliseo, dice que datos, que datos, incluirías, incluirías, me imagino, ya les comentaba, su nombre, este, sus teléfonos, en pie de página, sus correos electrónicos, y, por ejemplo, en cabeza puede ser su nombre, y lo que son ingenieros de sistemas, en pie de página, sus correos electrónicos, su teléfono, si, luego, Ignacio Martínez, ya, luego, José Antonio Ramírez, que, que tan seguros son las redes, que nos, presentaste, estas redes, son muy seguras, son, no simplemente son, son redes, a nivel, mundial, luego, Juan Pablo, nos dice, muy importante, para los que estudiamos, y queremos egresar, ejerciendo, ¿qué ejemplos de compañías, conoces, que apoye, a los recién egresados, que no tenemos experiencia laboral? Ok, este, IBM, es una de las empresas, que también requiere, personal recién egresado, otra empresa, es Tata Consulting, que es tipo de empresa, este, te capacita, para realizar todas sus, sus actividades, y hay diferentes, otras, otras empresas, que también, eh, recrutan gente, recién egresada, si, solamente, busquen en los ese mundial, y van a encontrar muchas, yo los que sé, IBM, este, Tata Consulting, y en algunas ocasiones, HP también, te piden, o algunas también, empresas, Startup, que también, te, que no te piden mucha experiencia, en ese tipo de cuestiones, Pedro, Núñez, dice, ¿qué te impruten, son las actividades, extraculares? Ok, esa ya está contestada, Eliseo, en tu camino de búsqueda de trabajo, tocaste el sector gobierno, ¿crees que ese tipo de tips, se aplica al sector gobierno de México, o es que esos consejos solo apliquen, si te interesa la iniciativa privada? Que no, no, este, le interesan las cuestiones de gobierno, pero más de, más, en las cuestiones de gobierno, se aplican, los intereses políticos, en algunas cuestiones, ¿sí? Pero, si es aplicable, en todos los campos, esos, esos tips, son aplicables en todos los campos, y más en gobierno, ¿sí? Porque en gobierno, eh, se interesa a gente que trabaje, y que haga las cosas bien, ¿sí? Luego, Betsabe Linares dice, ¿cómo saber en cuánto venderte? Esto es, ¿cómo saber cuánto pedir el sueldo? Entonces, hay, hay estadísticas, en internet, luego les paso el link, para que, este, te des una referencia, si, generalmente, por ejemplo, un programador junior, te está ganando actualmente 12 mil pesos, por ahí, 12 mil, 12 mil pesos, y un programador senior, que tiene como 5 años de experiencia, te gana como, 20, 25 mil pesos, dependiendo también las, las habilidades y las aptitudes de cada persona, ¿sí? Este, Iván, dice, ¿cuánto tiempo es bueno esperar, para poder seguir creciendo en un trabajo? Eh, pues el tiempo que sea necesario, tú siempre tienes que, este, sobresalir, y dar lo mejor de ti, alrededor de, yo, como, 6 meses, un año, dependiendo. Gustavo, disculpa, nos queda tiempo para una última pregunta, por favor. Ah, ok. Muchas gracias. También, otra última pregunta, dice, José Francisco, hola, ¿qué tal? Disculpa, ¿qué tanto puede influir la edad, para tener un buen trabajo, teniendo buenas experiencias? Bueno, el rango de las edades son, desde, 20, 20 años, 20 años, hasta 40 años, generalmente, pero, entre más edad tengas, quiere decir que puede ser un poquito más de experiencia, ¿no? Si eres joven, no, 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 en sí, a las empresas, lo que le interesa es que sepas, que sepas hacer las cosas, entonces, tú puedes tener 17, 18 años, y sabes hacer las cosas, te van a contratar, puedes tener 20, 30 años, pero si no sabes hacer las cosas, pues no te van a contratar, entonces, a la empresa, les importa que sepas hacer las cosas, ¿sí? Entonces, que sepas hacer las cosas, pues sería la última pregunta, no sé. De igual manera, si te parece, Gustavo, hay una última. Sí. Ok, aquí hay otra pregunta, no sé, se me fue el audio, pero, ¿qué es mejor? ¿dar una posible sueldo que tú desees ganar, o esperar a que ellos ofrezcan, y de ahí, a partir de la negociación? Ok, hay que esperar a que ellos primero, te digan, ¿cuánto quieres ganar? Pues tú puedes decir, ¿qué me ofrecen? ¿Cuánto ofrecen para ese vacante? Ah, pues te ofrecemos esto. Entonces, a partir de ahí, ya pueden empezar a negociar. Sí, hay que esperar a que ellos te digan, o tú preguntarles, ¿cuánto me ofrecen? ¿Cuánto me ofrecen realmente? Y de ahí, generalmente, siempre tienen un, tienen un, un sueldo designado a cada vacante. Entonces, para ese sueldo, hay que ir, y ir negociándolo. Si eres junior, les comentaba, entre 12 mil, 11 mil pesos, debes de aceptar, entre 10 mil, 12 mil pesos, debes de aceptar, para tu sueldo. Entonces, yo creo que, que ya es la última pregunta, no sé si, ¿tienen otra pregunta? Bueno, ¿me escuchan? Gustavo, ¿me escuchas? Sí. Ah, perdón, hay una última pregunta, que varias personas están interesadas, desde, ¿cómo perciben las certificaciones, o cómo afectan las certificaciones, al momento de ser contratado? Ok, ese es otro punto muy importante, excelente pregunta, este, como a las empresas, les importa, que sepas, hacer las cosas, entonces, una certificación, es una buena referencia, para, para saber, que sabes hacer las cosas, entonces, una certificación, es una excelente opción, para que sobresalgas, sobre los demás, hay una iniciativa, de México, que se llama, México First, que es para eso, para ayudar a los estudiantes, a certificarse, apoyando con un subsidio, alrededor del, alrededor del 35%, o hasta el 50%, para que tú, te certifiques, en algún lenguaje de programación, entonces, certificarte, es una buena, buena opción, o es un buen, un plus, para sobresalir, y ser más rápidamente, contratado, en una empresa. De acuerdo, ahora sí, Gustavo, se nos ha terminado, el tiempo, los participantes, muchísimas gracias, por habernos acompañado, la verdad, quiero felicitar a Gustavo, por su excelente presentación, hubo comentarios, muy positivos, muchas gracias, a las personas, que siguen con nosotros, los invito a participar, en la siguiente sesión, de HP, relacionada con la administración, del ciclo de vida, de las aplicaciones, Gustavo, muchísimas gracias, y estamos en comunicación, cualquier pregunta, o consulta específica, lo pueden hacer, vía, vía correo electrónico, Twitter, o Skype, directamente con Gustavo, ¿te parto Gustavo? Sí, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias Gustavo, y nos vemos, en la siguiente conferencia, buen día a todos, hasta luego Gustavo. Bye. Gracias.